Vamos a empezar, doctores. Vamos a empezar a resolver algunas preguntas de traumatología. En cada pregunta vamos a hacer algunas aclaraciones que puedan ser pertinentes para el tema del examen, básicamente. La pregunta número uno dice, el síndrome completo de la osteogénesis imperfecta no incluye. Osteogénesis imperfecta es aquella patología que se caracteriza por tener los huesos frágiles. No incluye, esto es importante, ¿no es cierto? Tiene huesos frágiles, tiene escleróticas azules, los niños se caracterizan por tener escleróticas azules, pueden tener malformaciones dentarias, pueden tener sifoescoliosis y en lugar de, esto es la que no es, ¿no? Porque dice osteoesclerosis. Osteoesclerosis quiere decir que el hueso es más duro, más rígido, en lugar, es lo contrario de hueso frágil. Entonces la respuesta sería la E. ¿Cuál de los siguientes no es un factor relacionado con la necrosis ósea del adulto? Ustedes saben que la necrosis ósea es una patología que se caracteriza por muerte del hueso. Esta muerte puede ser por deficiente vascularidad y hay factores de riesgo que están relacionados. Dentro de esos factores de riesgo hay algunos que están mencionados en estas alternativas. Y aquí dice, no es un factor de riesgo. Y vamos a mencionar algunas de acá. Entonces, el tratamiento esteroideo sí está relacionado, es un factor de riesgo. Los pacientes alcohólicos tienen mayor riesgo de desarrollar osteonecrosis. Necrosis, insuficiencia respiratoria crónica, no tiene mucha relación. Vasculitis, hemoglobinopatías. Entonces, la respuesta en este caso sería la C. ¿Con qué factor anatómico se ha relacionado la necrosis del semilunar o enfermedad de Kienvok? Esta es una pregunta muy, muy rebuscada. Está relacionada a una necrosis específica, que es la necrosis del semilunar, que es un hueso del carpo. Y está relacionado principalmente con el cúbito corto. El tumor óseo primario maligno más frecuente es el mieloma. La fractura distal de la clavícula se asocia a la rotura del ligamento. Acá vamos a revisar un poquito los ligamentos que están en relación con la fractura de clavícula. El ligamento coraco-clavicular es el ligamento que está justamente en la parte externa de la clavícula y que sí se podría relacionar con la fractura distal. El externo-clavicular es que justamente se va a relacionar con el esternón y la clavícula. Estaría en relación con las fracturas a nivel del tercio proximal de la clavícula, no del tercio distal. El acromio-clavicular es un ligamento que también está en la cara externa. El glenomeral superior y el glenomeral inferior son ligamentos que van a dar estabilidad a la cápsula articular del hombro. Entonces, lo único que quedaría aquí sería el coraco-clavicular que está en mayor relación con esto. La lesión del nervio radial produce. Ustedes saben que el nervio radial va a inervar todos los músculos que son extensores de muñeca. Y aquellos músculos que entonces esta mano va a producir una mano en gota o mano péndula. La mano del predicador es aquella mano que hace este movimiento. Es una lesión del… o la mano de mono, también le llaman. La mano de… es una lesión por el nervio cubital. Entonces, es la mano péndula. Nervio radial, mano péndula. Lesión del nervio circunflejo produce. El hombro en charretera. No, ya habíamos mencionado que la mano del predicador y de mono es cubital, actitud de juramento, el nervio mediano, mano péndula, nervio radial. Juramento porque principalmente el nervio mediano lesiona y nerva los músculos que son flexores del primer, segundo y tercer dedo. A diferencia del cubital, que es el cuarto y el quinto. Por eso, ahí hay algunas relaciones con las lesiones de los nervios. También, ya habíamos hablado de esta, la mano… la lesión del nervio mediano produce la lesión de mano en mono y en actitud de juramento. ¿Qué nervios se ven afectados en la parálisis alta del nervio brachial? Parálisis alta. Alta, estamos hablando de C5, C6. Porque sabemos que el plexo brachial está… Principalmente va a dar lesiones desde C5 hasta T1. Todos los que están involucrados en el nervio mediano, cubital y radial no son porque estos ya son a nivel de C7, C8, T1. Entonces, alta solamente estarían el circunflejo y el músculo cutáneo. El canal carpeano de Guyon se puede producir una compresión. El canal de Guyon es el canal que va a dar una compresión del nervio cubital. Algo importante que también tienen que recordar que el túnel del carpo está el nervio mediano. En el túnel del carpo está el nervio mediano. El nervio radial no tiene un túnel específico, pero la lesión más frecuente del nervio radial es justamente a nivel del tercio medio del brazo en las fracturas de húmero. El nervio musculo cutáneo tampoco no tiene un canal específico. Y la arteria radial no está relacionada con esto. Entonces, la respuesta a esto sería la C. El desplazamiento más frecuente de la epifisiolisis proximal femoral es. Epifisiolisis femoral proximal es cuando... Es una patología en que la epifisiolisis femoral proximal en los adolescentes, especialmente adolescentes que tienen sobrepeso y alteraciones hormonales, va a tener una necrosis de esta epifisiolisis. Una necrosis y un desplazamiento. Este desplazamiento es más frecuente en varo y posterior. Varo en la cadera es que la cabeza femoral se va a acercar. Es decir, la angulación de la cadera normal es más o menos 130 grados. En varo es menos de 130 grados y valgo más de 130 grados. Entonces, es en varo y en posterior. Ese es el desplazamiento más frecuente de esta epifisiolisis femoral proximal. El tratamiento de una coxavara del adolescente desplazada. Una coxavara desplazada. Cuando hay una deformidad en cualquier articulación, si es que existe el término desplazado, la tendencia es corregir este desplazamiento la mayor parte de las veces. Entonces, buscaremos alguna alternativa que tenga algún procedimiento quirúrgico que pueda reducir esta condición y poder fijarla posteriormente. Tracción continua. La tracción en este tipo de lesiones no le va a ayudar en absoluto porque va a ser una deformidad que ya está estructurada. La reducción y eso en guino pélvico, o sea, no se va a poder reducir porque ya hay una estructuración de la epifisiolisis a ese nivel. Reducción y fijación con tornillos. Esa es una buena alternativa. Osteotomía varizante. Osteotomía varizante es un tratamiento de la complicación de esta epifisiolisis. Entonces, ya no sería. Y la inmovilización con escayola in situ. Entonces, la respuesta sería reducción y fijación con tornillos. Las dos complicaciones más inmediatas de la coxavara del adolescente son. Entonces, ya habíamos conversado de esta patología. Lo más frecuente es justamente la necrosis cefálica y la condrolisis. Porque la pseudoartrosis y la condrolisis, pseudoartrosis quiere decir que no consolidan dos fragmentos óseos y en este caso la epifisiolisis que se ha desprendido aproximadamente con el fragmento distal del fémur. Condrolisis sí está, pero pseudoartrosis ya es una complicación posterior. Pseudoartrosis no sería. Necrosis cefálica, ya habíamos mencionado, pero condrolisis está presente. Entonces, necrosis cefálica y luxación de la cadera. La luxación de la cadera no se da. Lo que existe en realidad es una subluxación de la cadera. Y habíamos mencionado que la deformidad más frecuente es en varo y posterior. Y una necrosis cefálica y lesión del nervio asiático es muy, muy raro. Entonces, lo más frecuente es una necrosis cefálica y condrolisis. La catorce. ¿Qué porcentaje de las llamadas luxaciones congénitas de cadera se presentan como verdaderas luxaciones estructuradas al nacer? En el nacimiento, en realidad, las luxaciones estructuradas son muy pocas. La respuesta es la D. La mayor parte, el 90% de las luxaciones congénitas son, perdón, de las displasias del desarrollo de la cadera son subluxaciones. Pueden ser unas displasias a nivel de la ceja acetabular o del cóndilo femoral. La luxación congénita de la cadera suele producir. Ahora, estamos hablando ya de complicaciones de la luxación congénita de cadera y veamos la complicación más frecuente y es la coxa valga y anteversa. Lo que habíamos mencionado anteriormente es que la coxa vara es angulación menos de 125, menos de 130 y por encima de esta angulación, 130 a más, es coxa valga. Esta es una secuela de la luxación congénita del desarrollo de la cadera y anteversa. Recuerden ustedes que la cadera tiene una anteversión más o menos de entre 15 a 20 grados. Anteversión quiere decir que ligeramente la cabeza no está completamente en posición neutra, sino la cabeza está un poquito hacia adelante. Eso es anteversión femoral y las luxaciones congénitas pueden producir como una secuela una coxa valga y anteversa. La 16. ¿Qué hormona parece relacionarse con aumento en la laxitud articular y con ello con la luxación congénita de la cadera? Ahora, sabemos que la luxación congénita de cadera es más frecuente en niñas y la hiperlaxitud articular también está relacionada con algunas hormonas. En este caso, la respuesta sería con los estrógenos. La testosterona no tiene nada que ver, la T4 tiene que ver con la tiroides, insulina, básicamente es con los estrógenos. ¿Qué signo exploratorio de la cadera de recién nacido de ser positivo indica mayor grado de inestabilidad? Esa es una pregunta clásica, el signo de Ortolani y el signo de Barlow. El Ortolani es una cadera luxable y el Barlow es una cadera luxada pero reductible. Entonces, ¿en qué consiste el signo de Ortolani? El Ortolani es una flexión de la cadera y una abducción de la cadera. Entonces, ese es probablemente el signo típico de la cadera luxable. Pero acá está indicando cuál indica un mayor grado de inestabilidad. El mayor grado de inestabilidad justamente es cuando la cadera se luxa, es el de Ortolani. El Barlow es una cadera luxada pero que se puede reducir. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. La maniobra de Barlow consiste, aquí está hablando específicamente de la maniobra de Barlow. Habíamos mencionado que el Ortolani es una cadera luxable y el Barlow es una cadera reductible. Para hacer el Barlow lo que hay que hacer es una extensión de la cadera y una aducción de la cadera. Busquemos esa alternativa, es la D, es una extensión y aducción. Recuerden que flexión y aducción, en ese caso flexión y aducción sería Ortolani. Aquí estamos en la D, ¿no es cierto? La maniobra de Ortolani consiste en realizar, ya habíamos mencionado esto, flexión y aducción. Esta es una cadera luxable, a diferencia del Barlow es una cadera reductible, es decir que se puede reducir. 20. ¿Qué prueba diagnóstica se considera de utilidad en el diagnóstico precoz de una luxación congénita de cadera? Acá habla, ¿qué prueba diagnóstica se considera de utilidad en el diagnóstico precoz? Lo clave aquí sería el diagnóstico precoz. La tomografía no nos es útil para un diagnóstico precoz, menos la resonancia. Radiografía oblicua y alaro pullatriz tampoco, la gamografía ósea tampoco. La respuesta correcta es la ecografía. Sin embargo, si es que hubiera una radiografía simple de pelvis AP y bone rosen, podría ser una segunda alternativa. Pero en este caso, como se refiere al diagnóstico precoz, la alternativa correcta sería una ecografía. Menos de los tres meses, la ecografía supuestamente nos da un diagnóstico precoz. Sin embargo, la ecografía es una prueba que es muy operador dependiente. Es decir, depende quién haga la ecografía para poder hacer el diagnóstico de la luxación. Es por eso que muchas veces nosotros, en la clínica San Juan de Dios, utilizamos las radiografías de tal forma que podemos predecir con mayor facilidad si es que una cadera tiene una displasia o no. Pero tendría que ser una radiografía AP y bone rosen en ese caso. En este caso, la correcta sería la respuesta, la 21. ¿Qué porcentaje de éxitos consigue el diagnóstico y tratamiento precoces de la luxación congénita de la cadera? Cuando se hace un diagnóstico precoz del tratamiento de la luxación o de la displasia del desarrollo de la cadera, que es el nombre correcto que ahora ha tomado, displasia del desarrollo de la cadera, el porcentaje de éxito es bastante alto, pero no llega al 100%. Entonces, la respuesta sería la de 95%. El tratamiento más indicado en un recién nacido al que se le detecta una cadera luxable es... Aquí el enunciado hace referencia a un recién nacido con una displasia de cadera y que tiene una cadera luxable. En este caso se utilizan las ortesis en flexión y abducción, que son las ortesis tipo el arnés de public. La atracción continua no está indicado. La reducción cerrada bajo anestesia tampoco está indicada. La reducción abierta, la reducción abierta se hace siempre y cuando la cadera está completamente ya. Entonces, estuvimos hablando, habla del tratamiento más indicado de un recién nacido al que se le detecta una cadera luxable. Entonces, las displasias de la cadera pueden ser una solamente displasia del techo, que tiene una inclinación del índice acetabular mayor del 25%, puede ser una displasia de la cabeza del fémur que está ligeramente subluxada o está luxada, o puede ser una luxación franca. Si es que está luxada, francamente, a veces, la mayor parte de las veces, con una simple maniobra de flexión y abducción, se puede reducir esta luxación. Para que el niño se mantenga con una cadera flexionada y abducida, se utilizan ortesis, tipo estas ortesis en flexión y abducción, que son los arneses de public. Hablábamos que la tracción continua no es un tratamiento que está indicado para esto, la reducción cerrada bajo anestesia, la reducción cerrada bajo anestesia nos permitiría colocar la cabeza en su lugar, sin embargo, no la va a contener en ese mismo sitio. Por eso se utiliza el arnés para que se mantenga en el lugar. La reducción abierta es un tratamiento quirúrgico cuando la cadera no entra en su lugar. Si hacemos una maniobra de reducción, la maniobra de barlo, y no reduce, entonces necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico para poder hacer una reducción abierta. Y una osteotomía inominada ya son tratamientos quirúrgicos que en este caso no están indicadas. Entonces, cuando es recién nacido, la ortesis en flexión y abducción le ayudan. Sin embargo, cuando esta luxación, el tratamiento de la displasia de cadera depende mucho de la edad del niño. Si es que son recién nacidos hasta los 3 o 4 meses, la félula en flexión-aducción le sirve. Si es que estamos entre los 6 meses y un año y medio, año 8 meses, tenemos que utilizar una félula de abducción, que es una félula de frica u otro tipo de félulas. Y si es que ya estamos frente a una cadera luxada completamente por encima de los 18 meses, es mejor hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la lesión asociada más frecuente de la luxación posterior traumática de la cadera? Luxación posterior traumática. Esto ya estamos hablando de traumas y esto es traumatología de adultos. Es decir, cuando la cadera se ha salido de su lugar. ¿Qué es lo más frecuente que podríamos ver en una luxación traumática? Para que la cadera, que es una articulación que contiene completamente la cabeza del fémur, se salga, tiene que haber una fuerza muy grande. Entonces, lo que esperaríamos es que para que se salga, haya una fractura, o sea, rompa la ceja acetabular. Entonces, lesión del nervio crural es muy raro, del ciático también, del obturador también. Lo que deberíamos esperar es una fractura en la ceja cotiloidea. Una luxación anterior y superior de la cadera produce una actitud del miembro en una luxación anterior y superior de la cadera. Ustedes recuerdan las famosas memotecnias de las luxaciones de cadera. La luxación anterior, es decir, cuando la cadera se va para adelante, es la famosa postura impúdica. La postura impúdica es un poco de rotación externa, aducción y ligera flexión. A diferencia de la luxación posterior de la cadera, es la... Entonces, en este caso es una luxación anterior. Buscaremos la rotación externa, aducción y ligera flexión. Recuerden esto, cuando hay luxaciones de cadera, la posición impúdica es la luxación anterior y la posición púdica es la luxación posterior. En este caso, la púdica sería rotación interna, ligera aducción y flexión. Esta, si es que fuera una luxación posterior, tendríamos que escoger la rotación interna, aducción y flexión. El tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera es... Como cualquier otra articulación que se luxa, el tratamiento inmediato debe ser una reducción. Entonces, busquemos las alternativas que tienen la reducción. Tienen todas. Debe ser una reducción lo más pronto posible. Urgente quirúrgica y ligamentoplastía. Urgente cerrada bajo anestesia general y tracción. Esta me parece la más lógica. ¿Por qué? Porque la cadera, como es una articulación muy grande, el paciente hace mucha defensa muscular y toda la musculatura que protege la cadera es muy fuerte y va a proteger y no va a permitir una reducción si es que el paciente no está anestesiado. Entonces, la respuesta correcta parece ser esta. Revisemos las otras. Reducción urgente bajo anestesia local y tracción. Poner anestesia local en una cadera no nos va a servir de mucho para intentar hacer una reducción. Así que esta la desechamos porque poner anestesia local para reducir una cadera, poco difícil. Reducción abierta y tracción implica hacer ya una cirugía y tracción. Tampoco. Reducción mediante tracción transocia progresiva. Tampoco. Entonces, lo más rápido sería una reducción urgente cerrada bajo anestesia general y tracción. La respuesta sería la B. Tras una reducción de una luxación traumática de cadera se utilizará. Cuando tenemos una luxación traumática de cadera, lo primero que debemos pensar es que va a haber una lesión vascular. ¿Correcto? Y que también, ahí habíamos mencionado en otra pregunta, ya hacía referencia de que puede haber una fractura de la ceja o del acetábulo. Entonces, busquemos las alternativas que nos den eso. Podemos hacer después, tras una reducción de la luxación traumática de cadera, una gamografía para valorar la vascularidad cefálica. Una gamografía va a demorar mucho y además, si es inmediatamente hecha, no nos va a dar ninguna información sobre la vascularidad cefálica. Una resonancia magnética para valorar la vascularización cefálica. Tampoco la resonancia magnética nos va a dar información sobre la circulación. Una TAC para valorar el cótilo y la reducción. Esta parece ser un poco más, que tiene más sentido. Es para valorar si la ceja del acetábulo está fracturada o no y para comprobar la reducción. Aunque también con una radiografía. Si es que tuviéramos una opción que dice radiografía acá, también podría ser una respuesta. ¿Una electromiografía para valorar el nervio ciático? No. ¿Una arteriografía para valorar la vascularización cefálica? Tampoco no tiene sentido. Entonces, en esta pregunta la respuesta sería la C. Pero, si es que hubiera una radiografía, también podría ayudarnos como para valorar si es que hay una fractura acetabular y para valorar si la reducción es adecuada o no. 27. ¿La lesión ligamentaria más frecuente de la rodilla es? Esto podría estar... Los ligamentos que más frecuentes se lesionan son el ligamento cruzado anterior. Que vemos acá, ligamento colateral interno o lateral interno le llaman. Entonces, pero dentro de estos, la más frecuente es el lateral interno. Hay una diferencia entre estas dos lesiones, entre estas dos lesiones, que el ligamento colateral interno, la mayor parte de las veces, se puede curar en forma ortopédica. Es decir, solamente necesita una inmovilización para que pueda cicatrizar adecuadamente. Sin embargo, si es que hay una ruptura del ligamento cruzado anterior, es necesario hacer una cirugía reconstructiva del ligamento. Ni siquiera hacer la sutura inmediata del ligamento sirve. Lo que se tiene que hacer es reconstruir otro ligamento para que se pueda... Para que pueda recuperar la función de este ligamento. Este es ligamento cruzado posterior, ligamento colateral externo, ligamento arcuato. Entonces, la lesión ligamentaria más frecuente es el ligamento colateral interno. La prueba más específica para evaluar un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla es el test D. Estamos evaluando el ligamento colateral interno. Entonces, vamos a hacer una prueba que nos haga... Porque cuando hacemos un valgo en extensión completa, nos pueden dar falsos negativos. El falso negativo con valgo en extensión es bastante alto. Este valgo en extensión no es entonces. Entonces, valgo con ligera flexión desde 30 grados, esa es la respuesta para evaluar el ligamento colateral interno. La prueba de Latchman es la prueba parecida al cajón anterior, que es la prueba específica para evaluar el ligamento cruzado anterior. El vargo en flexión es para evaluar el ligamento colateral externo. El esguince grave del ligamento colateral interno, una ruptura completa de este ligamento, suele tratarse en la actualidad. Ya habíamos hablado un poco de esto. Este es el ligamento que con mayor frecuencia se lesiona en la rodilla, especialmente en la práctica deportiva. Y el tratamiento, la mayor parte de las veces, es un tratamiento ortopédico. Es decir, con una inmovilización bastaría. Sin embargo, si es que hay una ruptura completa y está asociado a otras lesiones, podría necesitar un tratamiento quirúrgico. Entonces, habla del tratamiento de ligamento colateral interno, dice, plastía sintética de ligamento. Ya habíamos dicho que esto no es lo que se hace. Sutura de los cabos, no es lo más frecuente, a menos que sea un deportista de alta competencia. Fijación con grapas, tampoco. Plastía con tendones adyacentes, tampoco. Entonces, la respuesta sería inmovilización y rehabilitación posterior. La prueba más exploratoria, perdón, la prueba exploratoria más demostrativa de lesión del ligamento cruzado anterior, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Es el test de Latchman. Ligamento cruzado anterior, que también podría ponerse solamente cajón anterior neutro, pero el más específico es el Latchman. ¿Ok? Para el ligamento cruzado anterior. Cajón posterior es para el ligamento cruzado posterior. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría a un enfermo con sospecha clínica de lesión del ligamento cruzado anterior? En esta pregunta va a haber un poco de… vamos a hacer una corrección porque lo que dice aquí en las respuestas es la C. Sin embargo, es necesario hacer un recordatorio de esto para que puedan tener claro esto. Las lesiones internas de la rodilla, ya sean lesiones meniscales, lesiones del ligamento cruzado anterior y lesiones chondrales, la mejor prueba para poder evaluar internamente es la resonancia magnética. La tomografía sirve para evaluar hueso, es decir, cuando se pide una tomografía de la rodilla es cuando tenemos una fractura de platillo tibial y queremos caracterizar bien qué tipo de fractura tiene para poder hacer una planificación quirúrgica. La artografía no está indicada prácticamente en ninguna de estas lesiones. La artografía es colocar contraste dentro de la articulación y hacer una radiografía, no tiene sentido. Una artroscopía diagnóstica, no, actualmente tenemos la resonancia que nos puede dar mucha información y la gamografía tampoco está indicada. Entonces, en este caso la respuesta sería la B, la resonancia magnética. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría a un enfermo con sospecha clínica de lesión meniscal? Ya habíamos conversado previamente de esto. La tomografía básicamente para lesiones óseas, resonancia, ligamento cruzado anterior, meniscos, cartílago, plicas sinoviales, todo lo que es lesión intraarticular de la rodilla, tenemos que pedir una resonancia. Y si es que sospechamos de una lesión posquirúrgica o si tenemos una lesión de difícil caracterización a nivel del menisco, tendríamos que pedir una artrorresonancia, que es una resonancia con contraste dentro de la articulación. Es decir, dentro de la articulación se le inyecta contraste y se hace una resonancia, es una artrorresonancia para poder caracterizar mejor algunas lesiones meniscales y chondrales. Ya habíamos hablado de la artrografía, la artroscopía diagnóstica, actualmente antes se utilizaba para hacer diagnóstico y tratamiento, pero ahora básicamente es para tratamiento, porque el diagnóstico lo podemos establecer mediante una resonancia antes de hacer cualquier tratamiento invasivo. Y la gammagrafía generalmente está indicada para otro tipo de lesiones, necrosis avascular por ejemplo. La resonancia sería la respuesta en la respuesta 32. La lesión meniscal en asa de cubo consiste en una ruptura. Las lesiones meniscales, recuerden el menisco, el menisco tiene una forma de C y tienen diferentes tipos de ruptura. Ruptura radial significa que tienen una ruptura a nivel de la C, que pueden ser verticales o longitudinales. La ruptura en asa de cubo, que quiere decir que es una ruptura vertical y longitudinal, que va a separar una parte del menisco hacia otro lado dando la imagen de una asa de balde. Ustedes se recuerdan los baldes, los cubos que hay, exactamente eso. Tenemos el menisco, cuando se rompe vertical y longitudinalmente, todo ese fragmento meniscal se desplaza hacia el otro lado y nos da una ruptura en asa de cubo. Estas rupturas en asa de cubo pueden ser simples o dobles, la mayor parte son simples. Entonces buscamos esa alternativa vertical y radial, no, vertical y longitudinal, esa es la respuesta. Del tercio interior, no, con desintegración, desinserción periférica tampoco y degenerativa quística. Esta es una lesión degenerativa quística generalmente en pacientes adultos mayores que tienen signos de artrosis. 34. ¿Qué tipo de lesiones meniscales son susceptibles de reparación quirúrgica? Esto es importante hacer un repaso de la vascularidad del menisco. El menisco tiene una forma de C y su vascularidad depende básicamente de la cápsula articular, es decir, toda la periferia del menisco tiene circulación. Esa es la zona periférica del menisco, se llama zona roja. La zona intermedia entre la periferia y el medio, se llama zona roja blanca. Y la zona más distal de la cápsula articular se llama zona blanca. Esa zona blanca no tiene absolutamente nada de circulación. La zona roja y blanca tiene un poco de circulación, pero la zona que tiene mayor circulación es la zona roja, es decir, la zona más periférica. Entonces busquemos esa zona periférica porque esas son las lesiones que son susceptibles de reparación quirúrgica. Porque las otras lesiones, las lesiones que son en la zona blanca y las lesiones que son en la zona blanca roja, requieren retirar parte del menisco. ¿Por qué? Porque ese menisco se comporta como si fuera un cuerpo extraño y al comportarse como un cuerpo extraño van a hacer que el cartílago se desgaste más rápido, es decir, van a acelerar la progresión de la artrosis. Entonces, ¿qué tipo de lesiones meniscales son susceptibles de reparación quirúrgica? Las del tercio anterior, puede ser las del tercio medio, tercio posterior, tercio interior o las del tercio exterior. Tercio exterior sería en este caso porque lo más periférico es lo que está más pegado a la cápsula articular y lo que tiene mayor circulación. Recuerden siempre la circulación del menisco. Si nosotros hacemos un corte del menisco en este sentido, vamos a tener la zona roja bien pegada a la cápsula, la zona media, intermedia, roja, blanca y la zona blanca es que no tiene absolutamente nada de circulación. La respuesta sería las del tercio exterior. Treinta y cinco. ¿Qué tipo de cirugía meniscal es la más empleada en la actualidad? Ahora, de acuerdo a las clasificaciones meniscales, las lesiones meniscales más frecuentes ocurren en la zona blanca y en la zona blanca roja. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de estas lesiones no son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Son muy pocas las lesiones que se dan en la zona roja y que requieren tratamiento quirúrgico para reparación meniscal. Entonces, lo que más se hace actualmente es menisectomía parcial artroscópica. Repasemos las otras alternativas. La respuesta es menisectomía parcial artroscópica. Menisectomía total abierta. Eso es lo que se hacía hace muchos años. Cuando no había artroscopía, se tenía que abrir completamente la rodilla para poder hacer una menisectomía total abierta o una menisectomía parcial abierta. Vemos la 1 y la 2, la A y la B. Menisectomía total artroscópica. El concepto es tratar de conservar lo más posible el menisco. Mientras menos menisco se reseque, tenemos menor porcentaje de degeneración meniscal. Entonces, menisectomía parcial artroscópica es lo que más hacemos cuando hay una lesión meniscal. Sutura y reparación artroscópica. Ya habíamos mencionado que la mayoría de las menisiones meniscales no son susceptibles de sutura. ¿Por qué? Porque están localizadas en una zona roja. Las lesiones degenerativas con quistes, ¿en qué menisco predominan? Habíamos visto que las lesiones degenerativas con quistes son aquellas que están localizadas en adultos mayores. Y generalmente en los adultos mayores tenemos una lesión en el menisco externo. Cuando hay quistes, menisco externo. 37. ¿En qué nivel de la diáfisis tibial consolidan peor las fracturas? Entonces, revisemos un poquito las alternativas. La diáfisis del tercio superior, del tercio medio o del tercio inferior. Esto está relacionado con la vascularidad y la cantidad de tejidos blandos que hay a nivel de la pierna. En el tercio medio inferior y en el tercio inferior, la vascularidad de la tibia y la cantidad de tejidos blandos que existe es escasa. Entonces, las fracturas más difíciles para consolidar en diáfisis de tibia son las del tercio inferior y las que están en segundo lugar serían las del tercio medio inferior. La respuesta en este caso es la E. Básicamente por escasa vascularidad y escasa cantidad de tejidos blandos. ¿Qué deformidad en una fractura diafisiaria de tibia es menos tolerable tras la reducción? En realidad, ninguna deformidad es tolerable en las fracturas actualmente. Sin embargo, si hablamos de la tibia, teniendo en cuenta que la mayor sobrecarga de peso es a nivel medial, es la deformidad en varo la que no se toleraría. La B. El valgo ya puede tolerarse por lo menos algún grado de valgo, de entre 3 a 5 grados. El anticurvátum o el recurvátum un poco, pero el varo no se tolera absolutamente nada. ¿El tratamiento quirúrgico más empleado en la actualidad para las fracturas de tibia es? Esta pregunta es un poquito ambigua, ¿no? Tendrían que decirnos qué tipo de fractura de tibia es. Si es que es una fractura de tibia a nivel de diáfisis, debería decir acá, ¿qué tratamiento quirúrgico más empleado en la actualidad para las fracturas de diáfisis de tibia? Para que nos dé esta respuesta de clavo intramedular. ¿Por qué? Porque las fracturas a nivel de las metáfisis, ya sea metáfisis proximal o distal de tibia, la mayor parte de las veces las resolvemos con placas y tornillos. Las fracturas de diáfisis de tibia, la mayor parte de las veces las resolvemos con clavos intramedulares. Las fracturas externas son las que se tratan con fijador externo y con agujas intramedulares son el tratamiento de las fracturas especialmente en niños o cuando no hay mucho desplazamiento. ¿Cuál es el tipo de pie más frecuente? Esta es una pregunta un poco rara. Los tres tipos de pie más frecuentes son el egipcio, el griego y el cuadrado. El más frecuente es el pie egipcio. El pie egipcio es cuando los... Este es el dedo gordo y todos los dedos van disminuyendo de longitud de acuerdo a que van avanzando en número. El pie griego tiene el segundo dedo un poco más largo que el primero y los otros van disminuyendo en tamaño. Y el pie cuadrado tiene todos los dedos por igual. Pero el más frecuente es el egipcio. 41. La línea de chopar delimita las articulaciones entre calcáneo y cuboides y astragalo y escafoides. Un pie con el talón desviado hacia adentro se denomina... Pie con el talón desviado hacia adentro. Un pie equino es el pie que... El niño que camina en puntas. Pie aducto que mete la punta del pie para adentro. El pie... En este caso sería el pie varo. El pie valgo es cuando... La punta del pie está dirigida hacia afuera. Y el pie aducto es más afuera todavía. La respuesta sería el varo. Una de estas características del pie zambo más frecuente es falsa. El pie zambo, ustedes saben que es el pie equino varo congénito. ¿No es cierto? Entonces, ¿se desvía en equino? Sí. ¿Tiene varo del talón? Sí. ¿Es abducto del antepie? ¿Pie...? No. ¿50% bilateral? Sí. Y predomina en varones. Pie equino varo congénito predomina en varones. Recuerden. El tratamiento con yesos del pie equino varo congénito o pie zambo se debe considerar por corregir. Lo primero que corregimos, el tratamiento del pie equino varo, antes se hacía solamente correcciones con yesos y ahora la técnica estándar es la técnica de corrección mediante el método de Ponsetti. Este método tiene una secuencia de colocación de yesos y lo primero que se corrige es el aducto. Y luego se corrige el varo y finalmente se corrige el equino. Para corregir el equino, incluso en algunas oportunidades es necesario hacer algunas tenotomías del aquiles. El pie cabo suele ser además. El pie cabo es cuando lo contrario al pie plano, cuando hay una bóveda plantar mucho más pronunciada. Además del cabo, suele ser varo. No es equino, no es talo, valgo, al contrario, tampoco es aducto. ¿Qué características se asocia frecuentemente al pie cabo? Lo más frecuente en el pie cabo justamente son garras porque tienen una contractura de todos los tendones flexores de todos los dedos. Garra en los dedos. Vemos un caso clínico, la pregunta 47. Es una mujer de 38 años que ingresa de emergencia por accidente de tránsito. Al examen, miembro inferior derecho en aducción, flexionado y en rotación interna. Habíamos conversado un poco de esto, posición púdica e impúdica, ¿no es cierto? Esta sería una posición púdica. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Sería una... ¿Cuál? Ya habíamos hablado de esto. Una luxación posterior. Y para que sea una luxación anterior sería una abducción, una ligera flexión y rotación externa. ¿Correcto? Una técnica quirúrgica básica en el pie cabo es... El pie cabo, recuerden que es un aumento de la bóveda plantar. Y el primer tratamiento que se hace, el primer tratamiento quirúrgico, el tratamiento más básico, es una fasiotomía. Es decir, una liberación de la fascia plantar. Aquí hablan una desinserción de la aponeurosis plantar, que sería el equivalente, ¿no? Artrodesis del antepie se puede hacer en algunos casos graves. Artrodesis triple y retropie se puede hacer. Doble también, pero generalmente estas son técnicas ya avanzadas cuando no ha tenido resultados, tratamientos simples o cuando ya son secuelas. El pie plano. Bueno, el pie plano son dos mundos diferentes cuando se trata del pie plano del niño, pie plano flexible en el niño, o pie plano flexible valgo en el niño, o pie plano en el adulto. El pie plano en el niño se considera que tiene una carga genética, o sea, los niños que tienen pie plano no necesariamente son patológicos, la mayoría son pie planos flexibles. Y más o menos el 80% son flexibles. Y hay muy pocos pies planos que tienen una malformación congénita. Y cuando tienen una malformación congénita, generalmente, este pie plano no es flexible, es un pie plano rígido. Entonces, hay que hacer una diferencia entre el pie plano flexible de los niños y el pie plano rígido. El pie plano flexible suele ser normal hasta los tres años aproximadamente, porque hay mucho tejido graso en la planta del pie. Y después se va formando en forma gradual. Este pie plano generalmente no necesita un tratamiento específico, a lo mucho las plantillas no es que le van a ayudar tanto, lo más importante es que el niño haga ejercicios y que utilice zapatos cómodos. Otra historia completa es el pie plano del adulto. El pie plano del adulto, sin embargo, vamos a regresar al pie plano del niño. El pie plano del niño tiene dos condiciones en las cuales puede ser de tratamiento quirúrgico. Cuando hay una deformidad muy grande o cuando tiene dolor. Si tiene mucha deformidad o tiene dolor, ya podría necesitar un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico más simple es la colocación de un implante en el seno del tarso que se llama artrorrisis. Cuando es pie plano del adulto, es otra historia completamente distinta. El pie plano del adulto está relacionada con la disfunción del tendón tibial posterior. Es decir, este tendón tiene una disfunción y el pie se desvía, se va en aducción, se va en valgo y se va en pronación. Es decir, toda la bóveda plantar se cae completamente. Entonces, lo que se necesita en el pie plano del adulto, sí necesitan ortesis, que pueden ser plantillas para mejorar la carga del pie. Y en los adultos, podrían necesitar un tratamiento quirúrgico que tiene que ver con tratamientos de transferencias tendinosas, osteotomías para poder mejorar la forma del pie. Entonces, en este caso, el pie plano puede ser más valgo. Siempre es valgo. En el niño y en el adulto siempre es valgo. Nunca es equino, talo y adulto. De esto estuvimos hablando hace un momento. Los pies planos laxos suelen responder al tratamiento con artrodesis, ni hablar. La mayoría de los niños que tienen pies planos laxos no necesita tratamientos ni quirúrgicos ni ortopédicos. Suficiente con los ejercicios y con algunas plantillas que pueden utilizar. Osteotomías menos, desinserción del músculo tibial posterior tampoco. Plantillas de base interna, zapatos fisiológicos y rehabilitación. Sí, eso podría ser. La causa más frecuente de talalgia es. Talalgia. La talalgia es el dolor justo por debajo del calcaño a nivel de la inserción de la fascia plantar. Las causas más frecuentes de talalgia, la más frecuente es la facitis plantar. ¿Qué puede desencadenar en la formación de un espolón calcaño? Este espolón calcaño, antes se pensaba que el tratamiento quirúrgico era lo mejor, pero lo que ahora sabemos es que tenemos que tratar la fascia, el tejido blando que está justo por debajo del talón para que mejore la calidad del tejido, porque antes pensábamos de que hacer una, retirar el espolón calcaño era la solución, pero lo que se ha demostrado que ahora no, no se hacen muchas resecciones de espolones. Entonces, lo que hacemos es un tratamiento para la fascia plantar. Causas de talalgia son la facitis plantar, fracturas por estrés del calcaño y una pérdida de la aponeurosis grasa y atrapamientos nerviosos, pero de lejos, lo más frecuente es la fascia plantar. Entonces, la causa más frecuente de talalgia es la fascia plantar y el espolón calcaño. La bursitis retroaquilia, la aquilia, la retrocalcánea, la subcalcánea son causas de dolor posterior en el talón, no son en el talón mismo, ¿no es cierto?, abajo, sino son en la parte posterior y están relacionados con el tendón de Aquiles, que pueden ser la bursitis, aquilia, retrocalcánea, subcalcánea o la tendinitis o tendinosis de Aquiles. La artrosis por sobrecarga de la primera articulación metatarsofalángica se llama. Es una artrosis relativamente frecuente, no es infrecuente. Esta artrosis, halux valgus, saben ustedes que es la desviación del primer dedo hacia lateral, halux varus, la desviación del primer dedo hacia medial, clinodactilia es cuando tienen algún dedo del pie que está torcido y eso es de nacimiento, halux rígidos es la respuesta correcta en este caso. ¿Qué deformidad no aparece en el halux valgus? Ya habíamos mencionado que el halux valgus es la deformidad del primer dedo hacia lateral. Entonces, usualmente no está acompañado del primer metatarsiano valgo. Entonces, si hay un valgo del primer dedo, hay una exostosis de la cabeza del primer metatarsiano. A medida que este metatarsiano se va desviando hacia lateral, se va formando una exostosis, que es la famosa exostosis del halux valgus. Hay una luxación externa de los sesamoideos. Los sesamoideos se van luxando también a medida que esta cabeza se va desviando hacia lateral. Y hay una subluxación y artrosis de la primera articulación metacarpofalángica. El tratamiento fundamental de la talalgia con espolón calcaño no debe incluir. Acá, vean esto, no debe incluir. El tratamiento fundamental de la talalgia. En la talalgia se puede dar aines, se pueden dar plantillas de descarga, infiltraciones es una alternativa de tratamiento, pediluvios, pediluvios son lavados de pies con diferentes agentes medicinales. Podrían ser cualquiera de estas, pero lo que sí no está indicado es la resección del espolón. Ya habíamos mencionado que, y es importante porque es una patología muy frecuente mencionar el tema de la facitis plantar. La facitis plantar, antes se pensaba que era un problema agudo, pero ahora sabemos que es un problema degenerativo. Debería llamarse faciopatía plantar, no facitis plantar. Y está relacionado con mala calidad de la facia plantar justo a nivel de la inserción en el calcáneo. Esta pérdida de calidad hace que no tenga buena irrigación, hace que no tenga buena elasticidad de todos los músculos. Entonces, todos estos tratamientos están indicados. Pero un componente fundamental para el tratamiento de la facitis plantar es la terapia física. ¿Por qué? Porque la pérdida de la calidad del tejido en la facia plantar, cuando hay una pérdida de calidad de tejido en la facia plantar, toda la musculatura de la cadena posterior de la pierna se acorta. Y si nosotros no indicamos una terapia física adecuada en el paciente, este paciente va a regresar y regresar y regresar. Porque tenemos que hacer un estiramiento adecuado de toda la cadena posterior. Entonces, en este caso no está indicado la resección del espolón. 55. Paciente de 7 años de edad, ingresado en traumatología desde hace 6 horas, tras haber reducido ortopédicamente una fractura supracondilia de húmero. Avisa quejándose de dolor intenso en el miembro, parestesias en la mano y dificultad para movilizar los dedos. Ante este cuadro, lo primero que debemos realizar es, ¿qué cosa pensaríamos primero en este caso? ¿Qué cosa está pasando con este paciente? Lo que primero deberíamos pensar, si es que le hemos hecho una reducción ortopédica y le hemos puesto un yeso, es la complicación más frecuente con los yesos después de realizar una reducción, que es el síndrome compartimental. ¿No es cierto? Entonces, si es que ya hay dolor intenso y parestesias, y dolor y dificultad para movilizar los dedos, son signos iniciales. Ya cuando el paciente está pálido y hay ausencia de pulsos, ya es muy tarde y no se puede hacer absolutamente nada por ese paciente. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en ese caso es retirar el yeso. Retirar el yeso. Una radiografía de codo no tiene mucho sentido. Analítica de iones, pensando que podrían tener alguna alteración electrolítica, no. Analgésico, obviamente hay que darle un analgésico, pero lo principal es retirar el yeso. Pregunta 56. ¿Por cuántas semanas se recomienda la colocación del yeso en una fractura de coles desplazada? Entonces, supongamos que tenemos una fractura de coles, se le hizo una reducción ortopédica, una tracción, se hizo una reducción adecuada, comprobamos radiográficamente que tiene una reducción aceptable y cuánto tiempo lo vamos a dejar con yeso. Lo ideal es dejar seis semanas. Tres semanas con un yeso brachio palmar y tres semanas con un yeso antebrachio palmar. Es lo mínimo. Y después de eso va para terapia física, obviamente con controles radiográficos. La respuesta sería en este caso la A. Otro caso clínico. Hombre de 45 años, con antecedentes, con una hipercolesterolemia, sin control, y una ingesta de aproximadamente de 100 gramos de alcohol diarios. Y ahí nos está hablando que es un hombre que le gusta el alcohol. Alcoholismo. Factor de riesgo para, ya habíamos mencionado anteriormente en las primeras preguntas. Consulta de dolor muy intenso en el muslo, de inicio brusco, hace dos semanas. Sin antecedente traumático. No se golpeó, pero le duele el muslo. Y a veces ese dolor, el paciente camina a duras penas, con marcha cojera, y ayudándose de dos muletas. El diagnóstico más probable es, ya habíamos mencionado, ahí ya lo mencionaron, sería una necrosis isquémica de la cabeza femoral. Osteoporosis transitoria. Coxartrosis en un paciente de 45 años. Osteoporosis en un paciente de 45 años. Un poco raro, ¿no? Fractura por estrés en el cuello femoral. Es un paciente que, fractura por estrés en el cuello femoral, tendría que ser un paciente joven, deportista, que recién está empezando a hacer actividad deportiva, o un cadete que está empezando entrenamiento en una escuela militar. Esos son los grupos de riesgo para fracturas por estrés de cuello de fémur. Cadetes que están empezando a hacer actividad intensa, deportistas de alta competencia, y personas que hacen actividad normal y que de un momento a otro empiezan a hacer mucha actividad. Espondilitis anquilosante con afectación monoarticular. Es más difícil todavía. Entonces la respuesta sería la E. Otro caso clínico. Paciente de 25 años, sufre un giro brusco en su rodilla durante un partido de fútbol. Esto es importante, el giro brusco. ¿Ya? Presenta dolor inmediato, así como un derrame abundante a los pocos minutos del accidente. El diagnóstico más probable será derrame, le hablan cuando hay una hemartrosis o hay hidroartrosis. No debería llamarse derrame porque no se ha derramado nada, simplemente que hay mayor cantidad de líquido ahí en la articulación. Entonces, ¿podría ser una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla? ¿Del lateral interno podría ser? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque el lateral interno es extraarticular. Está por fuera. Entonces no tendría por qué haber una hemartrosis o hidroartrosis. ¿Una rotura del menisco externo? Podría ser. ¿Una rotura del cuerno posterior del menisco interno? También podría ser. ¿Una rotura del ligamento cruzado anterior? También podría ser. ¿Y una rotura del ligamento cruzado posterior? Podría ser también. Entonces, ya habíamos hablado que las lesiones más frecuentes son las del cruzado anterior y del ligamento colateral interno. La más frecuente de todas, la del colateral interno. Pero esta palabra de giro brusco y forzando la articulación, la rotación interna de la pierna, nos orienta un poco más a pensar de una rotura del ligamento cruzado anterior. Pero también, en este tipo de mecanismo de lesión, se podría lesionar una ruptura del cuerpo del menisco. Acá, si diría cuerpo del menisco, podría ser una alternativa también válida. Entonces, en este caso, la alternativa es la D. A la consulta, nos traen una niña de 7 años de edad, porque su abuela le ha apreciado un arco plantar excesivo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Al reportarle, al explorarle, apreciamos ambos pies efectivamente un arco plantar longitudinal excesivo con apoyo exclusivo en talón y cabezas metatarsianos. Es decir, comprobaron el pie cabo. Así como un leve varo de retropié. Ya habíamos mencionado que el pie cabo se acompaña de varo de retropié y flexión de las articulaciones distales de los metatarsianos. ¿Cuál debería ser nuestra siguiente actitud? Para esto debemos recordar que la mayoría de los pies cabos se relacionan con patologías congénitas neurológicas, tipo síndrome de Charcot-Marietud. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer en esta niña? Sospechar una patología congénita neurológica, hacer una exploración neurológica detallada. ¿Es la actitud normal del pie en esa edad? Definitivamente el pie cabo, en varo y con las cabezas de matarsianos no es normal. ¿Resonancia magnética y tomografía para las colisiones tarciales? Las colisiones tarciales son más frecuentes en los pies planos rígidos. ¿Y esos progresivos para corregir la deformidad? Un yeso para un pie cabo de esta naturaleza no le va a ayudar casi nada. ¿Plantillas con cuña de base medial para el varo de retropie y soporte del arco longitudinal? Tampoco le va a ayudar mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer, una buena exploración. 60. varón de 28 años, luego de 8 horas de accidente de tránsito, presenta intenso dolor en pierna derecha con incapacidad funcional. Ya vemos que es un joven, 8 horas de accidente de tránsito, dolor intenso en pierna derecha con incapacidad funcional. La presión arterial está dentro de lo normal, está un pulso acelerado, puede ser por el mismo accidente, por el dolor, temperatura 37.5, pierna derecha con aumento de volumen y edema. Tres cruces. Esto es importante. Ausencia de pulso pedio. Radios X de miembros inferiores, fisura diafisiaria de tibia. Tiene una fractura de tibia. Cuando hablan de fisura, es una fractura no desplazada. El ecodoppler dice disminución del flujo arterial distal en la pierna derecha. Aquí hay cosas importantes. Aparentemente, la primera parte del enunciado nos hace referencia a un paciente que acude de emergencia, tuvo un accidente de tránsito, presión normal, pulso un poquito acelerado, no tiene fiebre, tiene edema, pero esto es lo que nos llama la atención. Ausencia del pulso pedio. Radios de miembros inferiores, tiene una fractura, tiene una lesión en hueso, pero lo más probable es que tenga mucha lesión en partes blandas. Entonces, que esté muy hinchado y que esté limitando la circulación a nivel distal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo que se debería hacer en este caso es una faciotomía de la pierna derecha. Inmovilización del miembro inferior derecho, sí, le ayudaría, pero con una férula. Ni se les ocurra colocarle un yeso. Colocación de placa y tornillos, no, ni hablar, de eso no es lo principal que debemos hacer, debemos rescatar el miembro primero, fijación externa tampoco, faciotomía de la pierna derecha, eso es lo primero. Revascularización de la arteria, tampoco. No necesariamente, si es solamente una fractura diafisiaria longitudinal larga, incluso si es un paciente joven, podría ser tratamiento ortopédico, pero si es que no está desplazada, pero si es que es una fractura en metáfisis, por ejemplo, metáfisis proximal o metáfisis distal, plaga con tornillos. Si es una fractura diafisiaria, las fracturas diafisiarias en huesos largos, especialmente tibia y fémur, el tratamiento del gol estándar son clavos endomedulares, de las diafisiarias, pero de las metafisiarias, generalmente placa y tornillos, en términos generales, pero eso se individualiza de acuerdo al tipo de fractura. Pero en el caso del paciente, en el caso del paciente, lo primero que hay que hacer es salvar el miembro, porque ya tiene ausencia de pulso, ya habíamos mencionado que cuando hay ausencia de pulso, ese miembro ya tiene una necrosis muscular, cuando hay necrosis muscular, probablemente haga una secuela de Bollman, entonces, este paciente, lo primero que hay que hacer es salvarle la pierna, para salvarle la pierna, hacerle la fasiotomía, después de la fasiotomía, si queremos hacer una cirugía mínimamente invasiva, que no invada las partes blandas, sería una fijación externa, en este paciente en particular. 61, hombre de 22 años de edad, que ha sufrido una fractura transversal cerrada de tercio medio de fémur derecho. ¿Cuál sería la conducta terapéutica? Acabamos de decirlo. Osteosíntesis con placa y tornillos, no, porque está en tercio medio. Osteosíntesis con clavo endomedular, sí. Osteosíntesis con fijador externo, no, porque no es una fractura expuesta. Osteosíntesis con injerto óseo, no necesariamente podría ser, si es que habría una pérdida de tejido. Y tracción transesquelética, seguida de tratamiento funcional de fractura. Esto ha pasado a la historia. Lo que se hace actualmente es osteosíntesis con clavo endomedular. 62, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la artrosis de cadera? No es cierta. Artrosis de cadera. La relación hombre a mujer es ligeramente superior al hombre de 2 a 1. Eso es cierto. ¿Puede cursar con brotes de inflamación con dolor nocturno? Es muy raro. Generalmente el dolor nocturno se relaciona con tendinopatías crónicas. Un paciente que viene con dolor de hombro y dice, me duele más en las noches o viene con dolor en el codo y me duele más en las noches cuando estoy en reposo. Generalmente son tendinopatías crónicas. La velocidad de sedimentación globular es inferior a 20. Generalmente las artrosis no dan elevación de reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda se elevan más en patologías inflamatorias tipo artritis reumatoidea o alguna enfermedad del tejido conectivo. ¿Puede presentar pinzamiento articular asimétrico en cualquier zona de la articulación? Sí, por supuesto. Claro que puede haber pinzamientos. ¿El control del sobrepeso y la utilización de un bastón resulta útil para mejorar el dolor? Por supuesto, claro que sí. Lo principal, decirles a los pacientes que tienen artrosis que baje de peso, que utilice un bastón, se le da analgésicos y terapia física. La terapia física es para mejorar la musculatura y pueda compensar un poco la sobrecarga mecánica sobre el hueso. Los analgésicos van por escalas. El más utilizado de primera línea, paracetamol. Si no calma con paracetamol, podemos utilizar aines puros o utilizar combinación de paracetamol contra madol y así vamos subiendo a opiáceos de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, la respuesta de la 62 es la B porque no necesariamente está acompañada de dolor nocturno. 63. Paciente varón de 60 años acude a urgencias por dolor en la rodilla. 60 años, dolor de rodilla. Usaría a pensar más un poco de artrosis de repente. Dificultad en la flexión y ligero derrame. Derrame puede ser hemartrosis o hidratrosis. Habría que ver en qué contexto está. Comenta que hace unos días al ponerse de cuclillas, ahí hay que estar, ponerse de cuclillas. Se puso de cuclillas el paciente. Notó un chasquido articular y un leve dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, paciente adulto mayor que ya tenía el menisco degenerado, se pone de cuclillas, sobrecarga mecánica sobre el menisco, lo más probable es que haya una lesión del menisco interno. Una necrosis del cóndilo femoral interno no está muy relacionado con esto, ¿no? Componerse de cuclillas. Rotura del menisco externo, no, la que más se lesiona en este tipo de mecanismos es el interno. Cuerpo libre interarticular podría ser, pero estas cuclillas son las que nos dan la clave. Y rotura del ligamento cruzado lateral interno. Para lesión del ligamento lateral interno, ya habíamos mencionado que el mecanismo de lesión es valvo forzado. 64. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como manejo inicial de las fracturas abiertas o expuestas? Entonces, la clave de esta pregunta es manejo inicial de fracturas expuestas. Lo fundamental en las fracturas expuestas, lo primero que hay que hacerlas es limpiarlas. ¿Ok? Si una fractura expuesta no se limpia lo más pronto posible, lo más probable es que después tengamos una infección. Entonces, la respuesta en este caso es la B. Inmovilización con placas y tornillos, eso ya una vez que tengamos el tejido completamente limpio. ¿Fijación con tutores externos? Sí, puede ser, pero después de la limpieza de partes blandas. Siempre primero es la limpieza de partes blandas. Inmovilización endomedular, puede ser también, pero lo primero es debridamiento urgente. Inmovilización con aparato de yeso, podría ser, pero lo primero es debridamiento urgente. Otro caso clínico, varón de, no dice varón, paciente de 38 años que ingresa al hospital tras presentar una fractura diafisiaria de fémur derecho. Se coloca una tracción esquelética, fractura diafisiaria de fémur derecho. Diáfisis. paciente joven. Se coloca una tracción esquelética en espera de una intervención quirúrgica en los días posteriores. Esto ya no es tan usado actualmente, la tracción esquelética es muy poco usado actualmente porque simplemente les ponemos una férula porque los vamos a operar lo más pronto posible, es lo ideal. en los días posteriores a su ingreso presenta una afectación de nivel de conciencia, un cuadro de insuficiencia respiratoria y se aprecian petequias. Estas petequias pueden ser la clave para el diagnóstico a nivel de conjuntivas, tórax y axilas. ¿Qué complicación de tipo general relacionada con el traumatismo tiene? Entonces, estas petequias asociadas en tórax, axilas a un antecedente de fractura diafisiaria, pérdida de conciencia e insuficiencia respiratoria, nos habla de tromboembolismo pulmonar. Paciente de 38 años ingresa a hospital tras presentar una fractura diafisiaria de fémur derecho, se coloca en una tracción esquelética en espera de una intervención quirúrgica. En los días posteriores a su ingreso presenta una afectación de nivel de conciencia, cuadro de insuficiencia respiratoria y se aprecian petequias y nivel de conjuntivas. Efectivamente, acá dan la clave la E, pero el cuadro clínico se relaciona más con una embolia grasa, principalmente por las petequias y por el tiempo de evolución, es decir, que se presenta después de 24 a 72 horas. ¿Ok? ¿Cuál es la luxación? Entonces, corregimos la clave de la pregunta 65, la respuesta correcta sería embolia grasa. ¿Cuál es la luxación de hombro más frecuente? Ya hemos conversado un poquito de eso, es la anterior, ¿no es cierto? Caso clínico, 67, mujer de 50 años que acude a emergencia presentar caída sobre la mano hace 30 minutos al examen físico deformidad de la muñeca, en dorso de tenedor muy dolorosa, ¿qué tipo de aparato de yeso debe colocarse? Entonces, es una mujer que tiene una fractura que necesita una reducción, una vez que se realiza la reducción se le debe colocar un yeso, un yeso antebraquial que solamente va del antebrazo a... no sería necesario, un braquial que va solamente en el brazo, un braquio dedal que va desde el antebrazo hasta los dedos, ¿no? Un braquio manual o un antebraquio palmar lo que debería decir acá una alternativa debería decir braquio palmar o braquio manual le llaman en este caso, ¿no? Braquio palmar debería ser la respuesta correcta. La erosión cutánea para el aparato de yeso es una complicación que puede ser devastadora. ¿Por qué se ocasiona? Generalmente cuando hay erosiones cutáneas son dos circunstancias. Una de ellas es cuando hay... se macera el tejido por humedad, especialmente en zonas interdigitales o cuando hay un... se ha puesto escaso escaso algodón. Acoginamiento insuficiente sobre prominencia ósea. Esa es la respuesta. No se produce por colocación de la félula en muy corto tiempo. Falta de cubierta con manga, falta de cubierta con calcetín de tela, félula en gran espesor, no. Caso clínico 69. Mujer que sufre traumatismo en rodilla con dolor a la flexión. Al examen, aumento de volumen e incapacidad funcionar para flexión. Rayos X de rodilla, ausencia de fractura, edema de partes blandas. ¿Cuál de las alternativas... ¿Cuál de las siguientes alternativas solicita para su evaluación? ¿Qué estaríamos primero sospechando en este paciente? Tiene que se ha caído, tiene el antecedente de caída, dolor en flexión, aumento de volumen, incapacidad funcional para la flexión, radios X de rodilla. Ya hay una radiografía que nos informa que no tiene fractura, que tiene edema de partes blandas. Una tomografía espiral multicorte no nos ayudaría mucho porque ya tenemos una radiografía que dice que no hay fractura. Sin embargo, ¿un ecodopler? Tampoco. ¿Una artroséntesis? Tampoco. En este caso, si es que hubiera la alternativa de resonancia magnética, yo escogería resonancia magnética, pero hay ecografía, que es la segunda opción y no hay resonancia, entonces, escogemos la alternativa de ecografía. Y artroscopía ya es un tratamiento, ¿no? Un paciente politoxicómano de 28 años ingresó hace 3 días por fractura subtrocanterica de fémur izquierdo, fractura de rótula derecha y fractura diafisiaria con minuta de tibia izquierda, polifracturado, que lo inmovilizaron provisionalmente en espera de cirugía de osteosíntesis. Bruscamente inicia un cuadro de estupor, obnubilación intenso acompañado de disnia y aparición de petequias difusas. Un cuadro similar al anterior, ¿no? Paciente joven, fracturas múltiples, 3 días de evolución, petequias, insuficiencia respiratoria, alteración del cuadro de conciencia, síndrome de embolia grasa. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre la fractura de la extremidad distal del radio? ¿Es más frecuente en hombres? No, la fractura del radio distal es más frecuente en mujeres. ¿La mayoría se produce como consecuencia de una caída con la muñeca en flexión? No, es con la muñeca en extensión. ¿La mayoría responde favorablemente al tratamiento conservador? Sí, esa es cierta, la mayoría. siempre y cuando no tengan compromiso articular y no estén muy desplazadas y después de la reducción consigamos una estabilidad adecuada. La rotura del extensor largo del pulgar no es una complicación de estas fracturas, sí es una complicación y el tratamiento quirúrgico está contraindicado tampoco, porque hay algunos pacientes que requieren, que tienen estas fracturas que requieren tratamiento quirúrgico. Un mecánico de 40 años se produce una herida al escapársele un destornillador con el que hacía fuerza y clavársele en la palma de la mano izquierda. En la exploración se aprecia un déficit de la flexión de las articulaciones interfalángica proximal y distal del tercer dedo y sangrado continuo. Se debe sospechar. Entonces, tenemos, está bastante sencillo, tiene una lesión focal en la mano por un destornillador, a la exploración física hay un déficit de flexión de las articulaciones, deberíamos sospechar de los tendones flexores de ambas articulaciones, articulaciones interfaláxicas proximal y distal. Entonces, si es proximal y distal, deberíamos sospechar de una lesión de los flexores del flexor común y del profundo, del corto y del profundo, perdón. del tercer dedo y sangrado continuo, sangrado continuo. Entonces, busquemos esa alternativa de los dos flexores y lesión de los vasos. Lesión de ambos tendones flexores y arcada arterial. Esta es la A. Lesión del tendón flexor profundo solamente y arcada venosa. en este caso está hablando de las dos articulaciones así que tenemos que tener de los dos flexores. Lesión de ambos tendones flexores y arcada venosa. No, tiene sangre mucho, entonces, deberíamos sospechar de que tiene una lesión arterial. Lesión del tendón flexor superficial y arcada arterial. Acá está hablando de uno solo de los flexores. Lesión de los interocios y de la arcada venosa. CT3 En una fractura del tercio medio de diáfisis de húmero el nervio diáfisis de húmero ya habíamos conversado también de esto el nervio más vulnerable de lesionarse cuando existe un desplazamiento de los fragmentos es el radial. Húmero, radial. Mediano, no está por ahí. Cubital, menos. Paciente, caso clínico 7.4 Paciente de 55 años cirujano general en activo no sé qué querrá decir eso con antecedentes de hipertensión diabetes y angina inestable traído a la urgencia tras caída montado en bicicleta montando bicicleta perdón radiográficamente presenta una fractura intracapsular desplazada de fémur proximal una fractura intracapsular desplazada de fémur proximal cuál sería el tratamiento más adecuado entonces las fracturas de fémur pueden ser intracapsulares y extracapsulares las intracapsulares pueden ser desplazadas y no desplazadas en este caso está desplazada si es que una fractura está desplazada siempre necesita un tratamiento quirúrgico entonces busquemos las alternativas que necesiten un tratamiento quirúrgico y de fémur proximal entonces aquí hay varias alternativas con tratamiento quirúrgico artroplastía parcial de cadera las artroplastías parciales de cadera se utilizan básicamente en las fracturas intracapsulares y que son capitales o subcapitales pero en este caso me parece que no solamente es una fractura desplazada de fémur proximal entonces habría que hacerle una reducción y osteosíntesis pero hay varias reducciones y osteosíntesis tenemos tres reducción y osteosíntesis tenemos reducción y osteosíntesis con tornillo clavo deslizante este implante tornillo clavo deslizante no existe es tornillo placa deslizante podría ser esta reducción y osteosíntesis con tornillo placa deslizante también podría ser una reducción y osteosíntesis con tornillos canulados en realidad para nuestra especialidad es una no es una y artroplastía total de cadera podría utilizarse también, o sea, esta pregunta es un poquito controversial para el tratamiento de fracturas de fémur proximal. En líneas generales lo que tienen que saber es, la clave para esta pregunta es reducción y osteosíntesis con tornillos canulados, pero lo que tienen que saber en las fracturas de fémur es lo siguiente, este es el fémur y la cabeza, el cuello y la cabeza del fémur. Las fracturas que son muy mediales, es decir, que están muy cerca a la cabeza tienen mucho riesgo de necrosis, ok, cuando tienen mucho riesgo de necrosis y es un paciente joven lo que se intenta hacer es una reducción y una osteosíntesis que quiere decir, colocar en su lugar y sintetizarlo con algo para que consolide la fractura, pero si es que es un paciente adulto mayor por encima de los 70 u 80 años dependiendo de la actividad el riesgo de necrosis es más alto, cuando el riesgo de necrosis es más alto ya se hace una prótesis de cadera. Si el paciente es activo, por ejemplo si tiene entre 70 y 80 años y todavía es activo, se tiene una prótesis total pero si es un paciente que tiene más de 85 años, 90 años y no es tan activo básicamente se le pone una prótesis parcial para calmar el dolor rápidamente y para que pueda hacer sus actividades en forma precoz. Entonces, en este caso, básicamente nos estamos fijando por la edad porque es una fractura intracapsular desplazada y le está haciendo una reducción con osteosíntesis con tornillos canulados, pero también podría ser una reducción y osteosíntesis con tornillo placa deslizante. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las fracturas acetabulares no desplazadas? Básicamente las fracturas acetabulares no desplazadas requieren reposo y en algunos casos requieren una tracción. Entonces, cuando no son desplazadas, sin embargo, las fracturas acetabulares que son desplazadas requieren siempre tratamiento quirúrgico. ¿Fijación interna con tornillos? No. ¿Colocación de prótesis acetabular? Tampoco. ¿Colocación de placa lateral? Tampoco. ¿Fijación externa y observación? Tampoco. ¿Tracción con soporte progresivo de peso? Podría ser una alternativa o reposo, dependiendo del caso. 7.6. De todas estas fracturas de etiología osteoporótica, señale cuál es la más frecuente. La más frecuente fractura osteoporótica es la fractura vertebral. En segundo lugar está la fractura de radio distal y en tercer lugar la fractura de cadera. 7.7. La fractura de calcáneo por caída de altura se asocia frecuentemente con fractura de paciente que cae parado y tiene fractura de calcáneo, siempre se asocia con fractura de columna. 8.7. Ráquis, en este caso, la D. ¿En qué parte de hueso largo se presenta con mayor frecuencia la fractura en niños? Las fracturas, como ustedes saben, los huesos en los niños tienen, especialmente los huesos largos, tienen cartílago de crecimiento y es en esta zona, el cartílago de crecimiento, es la zona más vulnerable a sufrir las fracturas. Entonces, la respuesta es cartílago de crecimiento. ¿Cuál de los siguientes huesos del carpo se fractura con mayor frecuencia? Sabemos que es el escafoides. Aquí también hay varias cuestiones relacionadas a la fractura de escafoides. El escafoides es el hueso que tiene una circulación muy especial y es por eso que es el hueso que más pseudoartrosis tiene. Es decir, después de hacer un tratamiento, ya sea ortopédico o quirúrgico, el escafoides tiene alto riesgo de producir pseudoartrosis o retardo de consolidación. ¿Qué estructura se lesiona más frecuentemente en un esguince de tobillo? El esguince de tobillo, la estructura que con más frecuencia se lesiona es el complejo ligamentario lateral. Y dentro del complejo ligamentario lateral tenemos tres ligamentos. El peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Pero el que se lesiona con mayor frecuencia es el peroneo astragalino anterior. El ligamento del toideo saben que está en la parte medial y el pedio no es. Caso clínico, 81, varón de 20 años, sufre atropello con deformación del brazo derecho por fractura de húmero. Y dificultad para la extensión de muñeca. ¿Qué nervio se encuentra afectado? Esto ya fue motivo de otras preguntas. ¿Qué nervio es? Los que no están dormidos dicen que es la C. Nervio radial. Uno de estos músculos no realiza rotación externa del hombro. Entonces, esta es frecuente. Preguntas frecuentes del famoso manguito rotador. El manguito rotador está formado por cuatro tendones. Se llama mango rotador porque viene la escápula y envuelve al húmero completamente y son cuatro. Hacia adelante está el subescapular que produce rotación interna. Hacia adelante y arriba está el supraespinoso que produce aducción. El infraespinoso está un poco más atrás y el redondo. El redondo menor. Entonces, los que no realizan rotación externa. ¿Quiénes están más atrás? O los que apoyan para la rotación externa. Son el supraespinoso, los que están arriba. El infraespinoso. Y el redondo mayor y el menor. Pero el deltoides no participa en la rotación externa. El deltoides participa en la elevación. ¿Cuál de las siguientes fracturas se asocia con mayor riesgo de morbimortalidad? Aquí la pregunta está relacionada con la morbimortalidad del paciente. ¿A qué se refiere? Principalmente a que el paciente que tiene alguna de estas fracturas le va a producir mayor mortalidad. Y generalmente es la fractura de cadera. ¿Por qué? Porque esta fractura es más frecuente en adultos mayores. Y la morbimortalidad se relaciona no por la misma fractura, sino por la postración que produce. ¿Cuál es la morbimortalidad más frecuente? Escaras, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, depresión, delirio, etcétera, etcétera. Básicamente por la postración. Porque el paciente no puede caminar. Por eso, en la fractura de cadera, lo más importante es poner al paciente sentado o de pie lo más pronto posible. Para eso son los tratamientos quirúrgicos. La respuesta del 83, la E. 84, niño de 12 años con fractura expuesta de tibia derecha. Hace 15 días. 15 días de una fractura expuesta fue tratada con reducción e inmovilización. Actualmente presenta dolor, fiebre e impotencia funcional. ¿Cuál es el diagnóstico? Fácil, ¿no? Fractura expuesta, ya tenemos un dato, de 15 días. Una reducción e inmovilización. Actualmente viene con fiebre e impotencia funcional. Es un síndrome compartimental. Después de 15 días, poco probable. Una osteomeditis, sí. Eso es lo que podría ser. Una pseudoartrosis. Pseudoartrosis es también algo que les puede venir. Pseudoartrosis es cuando... Cuando hacen referencia a la pseudoartrosis, es una falsa articulación. Y ¿cuáles son los términos promedio? Pseudoartrosis para huesos largos, por ejemplo, tibia y fémur, es cuando una fractura no ha consolidado después de 9 meses de la intervención quirúrgica. 9 meses es el punto crítico. Y retardo de consolidación es cuando en dos controles radiográficos después de 3 meses no hay un avance en la consolidación. Es decir, nosotros tomamos una radiografía el mes 1 y el mes al tercer mes. Si no vemos un avance en la consolidación, eso se llama un retardo en la consolidación. Para huesos largos, pseudoartrosis es una fractura que no ha consolidado después de 9 meses. Hemartrosis, ¿no? Y consolidación viciosa tampoco. Consolidación viciosa es cuando consolida una posición inadecuada. Entonces, la respuesta de este niño es osteomielitis. 85. Uno de los fundamentos para inmovilizar una fractura como tratamiento inicial es... ¿Qué opinan? ¿Evitar lesiones de partes blandas? Sí, puede ser. ¿Dismuir la infección de las partes blandas? Infección en una fractura, generalmente las fracturas son cerradas. La infección es una probabilidad pero un poco más alejada. Evita la pseudoartrosis, ¿no? Acabamos de hablar de la pseudoartrosis. La pseudoartrosis se evita con el tratamiento adecuado, ¿no? Conseguir la alineación satisfactoria. Al inicio no nos interesa mucho la alineación adecuada. La alineación la conseguimos ya en el tratamiento quirúrgico. Garantizar una rápida consolidación. Puede ser. Pero lo más importante es evitar las lesiones de partes blandas. Varón de 30 años, 86. Varón de 30 años sufre accidente de tránsito con trauma moderado sobre el miembro inferior derecho. Se le inmoviliza por sospecha de fractura. Luego presenta dolor intenso desproporcionado en la zona afectada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Ya habíamos hablado también pacientes como estos y viene mucho sobre síndrome compartimental. ¿No es cierto? Paciente evento agudo que fue inmovilizado. 87. ¿Cuál es el mecanismo de producción en la fractura de coles? También ya hemos hablado. Es una fractura en dorsiflexión de la muñeca o extensión. 88. Mujer de 80 años llega a la consulta con dolor postraumático de hombro derecho y limitación de movimiento. Examen brazo con hematoma en cara interna, un tercio superior con cierta angulación. ¿Cuál es el diagnóstico? Las mujeres de 80 años que tienen un traumatismo en el hombro o tienen una luxofractura de hombro o una luxación del tercio proximal del húmero. Entonces buscamos alguna alternativa. Fractura de la escápula es muy rara. Las fracturas de escápula son muy raras. Fractura de clavícula no tiene ese síntoma porque tiene un hematoma en la cara interna en tercio superior con cierta angulación. Luxación acromioclavicular no tiene el signo de la famosa tecla. Fractura del cuello del húmero. Esta es la D. Y luxación escapulomeral podría también ser. Pero lo más frecuente puede ser fractura o luxofractura del cuello de húmero. 89. En las fracturas no desplazadas o impactadas sin interrupción crítica de riesgo sanguíneo. A la cabeza femoral, ¿cuál es el tratamiento más recomendable para este tipo de fracturas? Entonces, habíamos conversado un poco sobre esto. Fractura no desplazada o impactada sin interrupción crítica de riesgo sanguíneo a la cabeza del fémur. Si es que es un paciente joven, lo ideal sería hacerle una fijación interna con tornillos canulados, ¿no es cierto? O una tracción con soporte progresivo de peso en fractura de fémur no sirven los tratamientos de cabeza femoral, no sirven los tratamientos conservadores. Lo ideal es operar al paciente para poder sentarlo o ponerlo a mover rápidamente la articulación por la morbid mortalidad que produce. Colocación de prótesis acetabular. Habíamos mencionado que colocamos prótesis en pacientes adultos mayores, básicamente por el alto riesgo de necrosis avascular. Pero en este caso no hay, sin interrupción crítica de riesgo sanguíneo, entonces no sería el caso. Fijación externa de observación. Fijación externa solamente para fracturas expuestas. Entonces, en este caso la respuesta sería la A, fijación interna con tornillos. 90. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? La ponen fácil, ¿no? Una, ya habíamos conversado, si no compromete la articulación y no está desplazada, simplemente hay que hacerle una inmovilización con yeso. Ni siquiera necesita reducción porque no está desplazada, no necesita clavos percutáneos porque va bien si no está desplazada y está en su lugar. Clavos percutáneos, mafijación externa no, reducción abierta menos y movilización con yeso la respuesta. ¿A qué tipo de fractura se denomina en rama verde? La fractura en rama verde se llama las fracturas en niños, cuando hay una fractura generalmente en diáfisis, porque la elasticidad de los huesos en los niños es mucho mayor y uno de las corticales se rompe completamente y la otra cortical se comprime, entonces se produce como los tallos verdes propiamente hechos, se rompe una de las corticales pero la otra no. Esa es una fractura en tallo verde, aquí no encontramos prácticamente ninguna de las alternativas pero no sé por qué dieron la respuesta a la diafisiaria de cúbito, pero en realidad fractura en tallo verde puede ser cualquier fractura diafisiaria en un niño que no compromete las dos corticales. 9.2. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de osteoporosis según la OMS en mujeres mayores de 65 años? 9.2. ¿Criterio diagnóstico de osteoporosis según la OMS en mujeres mayores de 65 años? ¿Fracturas patológicas de cadera? No. ¿Densitometría ósea inferior a menos 2.5 desviaciones estándar en cualquier localización? Eso es. 10.3. ¿Acuñamiento anterior de las vértebras? Tampoco es un criterio diagnóstico, pero sí puede estar, pero no es un criterio diagnóstico. ¿Fracturas patológicas en muñeca y cadera de citopatría inferior a menos 1.5 desviaciones en cuello de fémur? No. Esta es la B. ¿Qué articulación es de tipo sinovial? La coxofemoral, tipo sinovial, es que tienen una cápsula articular y esta cápsula está protegida por una membrana sinovial. La membrana sinovial es un tejido especializado que su función es producir y reabsorber líquido en forma permanente. ¿Para qué? Para nutrir al cartílago que está entre estas articulaciones, entre estos huesos. Las articulaciones sinoviales son la del hombro, la de la cadera, la de la rodilla, el tobillo, todas las articulaciones de los dedos. Entonces, tenemos acá la coxofemoral, la pubocoxigia no es, acromio clavicular no, la intervertebral tampoco, la esterno clavicular. La respuesta es la A. ¿Cuál es la articulación sinovial más grande del organismo? Está entre la cadera y la rodilla. ¿Cuál piensan que es más grande? ¿La cadera o la rodilla? Autores, no se duerman. La rodilla, ¿ya? Es la más grande. Las tres urgencias que debe manejar un traumatólogo. Bueno, esta es una pregunta muy, muy controversial porque debe estar preparada para manejar todas estas cosas, ¿no? Pero dice, la respuesta es la A. Síndrome compartimental, fractura abierta y lusofractura de cadera. Pero también fractura de dobles y lusofractura de radio, también todo. O sea, es una pregunta muy, muy ambigua. Pero la clave de esta pregunta es la A. Es una pregunta muy ambigua porque cualquiera podría ser, ¿ah? Cualquiera podría ser. Pero en este caso están dando la respuesta a la A. Las ramas de los nervios raquidios que forman el plexo cervical son las anteriores. La 97, caso clínico. Varón de 21 años que acude a emergencia por presentar dolor en hombro derecho. Joven, con dolor en hombro derecho, al examen físico presenta deformidad, bloqueo articular y signo de la charretera. ¿Cuál es el nervio probablemente lesionado? El axilar. ¿Por qué? Porque tendría una luxación de la cabeza del húmero. Entonces ahí podría haber una compresión del nervio axilar. ¿Cuál es el nervio que se lesiona con más frecuencia en una fractura desplazada de diáfisis de húmero? Ya, esta pregunta ya fue resuelta anteriormente. Es el nervio radial. ¿Cuál es el nervio lesionado en un paciente con imposibilidad de extender la muñeca y los dedos? También habíamos conversado de esto. El radial. Caso clínico. Mujer de 35 años, secretaria que tipea 8 horas diarias, presenta parestesias nocturnas en dedos pulgar, índice y medio. ¿Cuál es el nervio periférico comprometido? Es fácil, ¿no? Pulgar, índice y medio. Ya habíamos mencionado que es el nervio mediano. Los dos últimos dedos es el cubital. Para extender la muñeca y los dedos es radial. Entonces, en este caso es el mediano. Incapacidad para flexionar la falange. La incapacidad para flexionar la falange distal del cuarto y quinto dedos de la mano indicaría lesión de cuál de los siguientes nervios. La falange distal del cuarto y quinto dedos. Acabamos de mencionarlo. Cubital. Correcto. Habíamos hablado también del canal, del túnel del carpo que contiene el nervio mediano y el túnel, el canal de guión que contiene al nervio cubital. Nervio cubital. Túnel del carpo, mediano, canal de guión, cubital. Caso clínico. 103. Varón de 30 años sufre traumatismo en la región lateral de rodilla derecha. Al examen físico, lateral de rodilla. Eso es importante, la región. Al examen físico, imposibilidad para dorsiflexión e inversión del pie izquierdo. Radiografía muestra una fractura de cabeza del peroné. Ya nos da varios signos. ¿Qué nervio es el lesionado? Por esa zona, el nervio con mayor frecuencia se lesiona es el ciático poplite externo. Ninguno de estos pasa por ahí. Luego de trauma dorso-lumbar. El paciente no puede realizar dorsiflexión de tobillo. ¿A qué nivel se le encuentra la lesión? Es una lesión lumbar baja. La respuesta sería la L4. Varón 105, caso clínico. Varón de 21 años que realizando deporte presenta inestabilidad de rodilla. Al examen físico se encuentra un cajón anterior positivo. Ya habíamos mencionado el cajón anterior y el signo de Latchman que se lesiona, que lo podemos encontrar cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Correcto? Cruzado anterior. Cajón posterior es para el cruzado posterior. El signo de bostezo positivo indica. El bostezo también habíamos hablado que es cuando uno hace el valvo o el varo posado, puede haber un bostezo medial cuando hay una lesión del ligamento colateral medial o un bostezo lateral cuando hay una lesión del ligamento colateral lateral. Y habíamos mencionado también que estos bostezos es mejor hacerlo con 30 grados de flexión. Entonces, el bostezo indica una lesión del ligamento colateral. Ya puede ser medial o lateral. En este caso no especifica, podría ser medial o lateral. 107. Deportista ocasional de 40 años, mientras practicaba tenis, presenta dolor súbito y chasquido en el talón, como si alguien le hubiera golpeado en dicha zona. Al examen físico se evidencia impotencia funcional, equimosis y maniobra de Thomson positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Podemos rescatar algunas cosas en este caso. Es un paciente joven que de un momento a otro siente un dolor súbito y un chasquido en el talón. Sienten como si le hubieran dado una pedrada en la zona de la parte posterior del tendón de Aquiles. Eso es típico en las rupturas del tendón de Aquiles. Y el signo de Thomson, ¿cómo es el signo de Thomson? Cuando ponemos al paciente en el culto ventral, le hacemos una compresión a nivel de los dedos y hay una ligera flexión plantar. Cuando el tendón de Aquiles está íntegro, pero cuando el tendón de Aquiles está roto, no hay, no se mueve en absoluto. Ese es el signo de Thomson positivo. Entonces, ¿qué cosa es? Es una ruptura del tendón de Aquiles. El tratamiento, si es que es una ruptura completa, un tratamiento predecible y de recuperación rápida es tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico también está descrito, pero el tratamiento ortopédico tiene que cumplir varias fases. Al inicio, el paciente tiene que estar inmovilizado en el quino para que el tendón esté en la posición y pueda empezar un proceso de cicatrización. Pero la recuperación es un poquito más prolongada. Varón de 23 años, mientras viajaba en un microbus, en posición de pie, cogido de un pasamano, el vehículo frena bruscamente, golpeándose el hombro derecho. Al examen físico, el hombro doloroso, pérdida de prominencia deltoidea, apariencia de la silueta cuadrada, ligera rotación externa y abducción. ¿Qué piensan que tiene este paciente? Habíamos mencionado que lo más frecuente es una luxación, ¿no es cierto? ¿Anterior o posterior? Anterior, correcto. Estamos en la D entonces. Luxarión posterior de hombro, no. Luxación acromioclavicular no tendría el signo de la tecla, hablaría de algún signo de la tecla acá. Fractura de la escápula, hemos mencionado que es muy rara. ¿Fractura de clavícula? No. Adolescente de 16 años de edad, sufre caída sobre el hombro. Al examen se detecta signo de la tecla positivo. Ya hablamos acá del signo de la tecla positivo. ¿Cuál es el ligamento comprometido? Cuando hablan del signo de la tecla, siempre relácenlo con el ligamento acromioclavicular o luxaciones acromioclaviculares. Y es, hay muchas, muchas preguntas sobre esto, ¿ya? El esternoclavicular está mucho más medial. 110. Luxación acromioclavicular es muy frecuente. Tecla de piano se presenta nuevamente. Luxación acromioclavicular. Tratamiento de la luxación de hombro. Como cualquier otra luxación, lo primero es reducir e inmovilizar. Entonces, ¿qué cosas tenemos acá de reducir o inmovilizar? Reducir y vendaje, osteosíntesis, corsé, osteosíntesis, solo reducir, osteosíntesis y vendaje. Entonces, reducir y vendaje. En este caso, si tiene una luxación de hombro, lo ideal sería ponerle, hacerle una reducción y hacerle una inmovilización para que puedan empezar a cicatrizar los ligamentos. Después de esto, los controles posteriores a la luxación tienen que hacerse, perdón, tiene que hacerse una resonancia magnética para determinar qué ligamentos se han roto y de acuerdo a la magnitud de la lesión de los ligamentos, hacer el tratamiento, que en algunos casos puede ser tratamiento quirúrgico. La técnica hipocrática para hacer el tratamiento de la luxación escápulo-humeral consiste en la hipócrates, recuerden que es la técnica de poner el pie en el hueco axilar para poder reducir la cabeza del húmero y ponerla en su lugar. Se tracciona con una mano y pones el talón del pie justo en la axila para poder hacer la reducción. Entonces, busquemos esa. La hipocrática es esa. Paciente en decúbito ventral con el miembro superior péndulo por fuera de la camilla, no. Colocación del talón en la zona axilar y tracción a nivel de la muñeca, sí. Tracción al centro, no. Abducción, rotación, no. Nada de eso. La B. ¿Cuál de las siguientes lesiones puede dar síntomas neurológicas en la mano? La luzación anterior del seminular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando el seminular está ocupando la parte central del túnel del carpo. El túnel del carpo es una estructura formada principalmente la pared posterior del túnel del carpo está conformada por todos los huesos del carpo y al medio está justamente el semilunar. La parte de la pared anterior del túnel del carpo, háganme cuenta que este es el túnel del carpo, esta es la pared posterior, que son los huesos del carpo, esta es la pared anterior, que es el ligamento transglazo del carpo, estos de acá son los tendones flexores y este de acá es el ligamento mediano. Cuando esta luzación del seminular generalmente se luxa hacia volar, hacia adelante, produce una disminución importante del espacio en el túnel, entonces hay una compresión del medio mediano y eso puede dar síntomas neurológicos parecidos a los del túnel del carpo, pero son agudos. Entonces aquí es luxación anterior del semilunar. ¿Cuál de las siguientes denominaciones de las luxaciones traumáticas de cadera es correcta? Luxación traumática de cadera. Postero superior isquiática. No puede ser porque isquiática está abajo, ¿no es cierto? Postero inferior ilíaca, tampoco. Postero superior ilíaca. Esta es la correcta, porque si se dan cuenta, no tiene mucha correlación con las otras. Antero superior o obturatriz, no. Varón de 20 años acude a emergencia por dolor de pelvis. Al examen físico, miembro inferior derecho en flexión, rotación interna y aducción. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Habíamos conversado sobre la postura púdica, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era? Luxación posterior de cadera. Muy bien, doctor. Felizmente no están dormidos todavía. ¿Cuál es la luxación de cadera más frecuente en el adulto? La posterior, justamente, ¿ya? La misma, la que produce la posición púdica. La complicación más frecuente en la luxación traumática de cadera es... Habíamos hablado de que una de las consecuencias inmediatas puede ser la fractura del acetábulo, ¿correcto? Pero aquí está hablando de una complicación más frecuente. Habíamos mencionado que también, que una vez que se luxa la cadera, se compromete mucho la vascularidad de la misma. Entonces, una complicación muy frecuente es la necrosis aséptica. La artrosis, no. Eso es ya mucho más adelante. Compromiso desiático. Parasiático, poplito externo, es lesiones a nivel de la cara externa de la rodilla. Miocitis osificante, no. Necrosis. 119. ¿Sobre luxaciones de cadera es correcto? ¿Las anteriores son las más frecuentes? No. ¿El paquete básculo nervioso femoral se afecta más en las luxaciones posteriores? No. ¿El nervio siático se puede lesionar en las luxaciones anteriores? No, porque el nervio siático está para la parte posterior. Habíamos conversado de que requieren una reducción urgente cerrada bajo anestesia. Sí, porque tiene mucha defensa muscular. Y en la luxación anterior, el miembro está en rotación interna. Esto es en luxación posterior. ¿No es cierto? Entonces, la correcta sería la D. En general, el tratamiento de las luxaciones traumáticas agudas se basa en toda la luxación traumática. Habíamos mencionado que lo principal es hacer una reducción, inmovilización. Aquí hay tres alternativas que tienen eso. Reducción, inmovilización y rehabilitación. Reducción, inmovilización y tracción. Reducción, inmovilización y vendaje. Entonces, habla el tratamiento de las luxaciones traumáticas agudas se basa en general. Sería la reducción, inmovilización y rehabilitación. ¿Qué es lo que toma en cuenta un cirujano para evaluar una fractura? Esta también es una pregunta un poco ambigua. En realidad, debería haber una que diga todas. O sea, evaluamos el trazo de fractura, el compromiso de partes blandas, el tipo de hueso, integridad básculo nerviosa y tipo de fractura es importante y el tipo de fractura. Debería haber una alternativa que diga todas. Pero la respuesta en este caso es la D. Que sí es importante la integridad básculo nerviosa y el tipo de fractura. Pero también es importante las otras cosas teniendo en cuenta el tratamiento quirúrgico que le vamos a hacer. Entonces, para fines prácticos del examen, la respuesta es la D. Uno de los objetivos fundamentales del manejo de las fracturas abiertas de segundo grado es prevenir la infección. ¿Correcto? Esto se logra mediante. Habíamos mencionado que las fracturas expuestas. Lo primero es hacer un buen debridamiento o una limpieza. Busquemos esa. Colocar escadillo de la hueso en una fractura expuesta. Colocar férula de hueso. Colocar férula de hueso más vendaje. Irrigación más vendaje. Irrigación más estabilización de la fractura. Entonces, fractura abierta de segundo grado. Sería irrigación más estabilización de la fractura. ¿La estabilización cómo debería ser? ¿Con fijación interna o externa? Externa. Muy bien. La fractura distal de la clavícula se asocia a ruptura DEL. Ya habíamos hablado de esto también. Ligamento coraco-clavicular. Es una pregunta repetida. Las características de las fracturas de clavícula. Excepto. Son características de la fractura de clavícula excepto. Mecanismo de producción unido a caída sobre el hombro. ¿Sí? Disminución de la distancia acromio-clavicular. Debería decir acá. Si desaparición de la fosa supraclavicular. También. ¿Hay hombro en charretera? No. No hay hombro en charretera. Hombro en charretera hay cuando hay luxación glenomeral. Tratamiento vendaje en 8. Eso es una alternativa. Sin embargo, hay fracturas de clavícula que no son desplazadas, que simplemente necesitan un cabestrillo. O hay fracturas que están muy desplazadas que necesitan tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento depende del tipo de fractura y del tipo de paciente que estamos tratando también. ¿Cuál es el tratamiento en caso de fractura del tercio de clavícula no desplazada en adultos? Ahí está. Esta es otra pregunta relacionada a eso. ¿Cuál es el tratamiento en caso de fractura del tercio medio de clavícula no desplazada? Es una fractura de clavícula no desplazada. Entonces, suficiente con un cabestrillo. Vendaje de Jones. Vendaje de Jones es cuando se le coloca algodón y luego se coloca una venda elástica. Vendaje tipo Belpo. Podría ser para inmovilizarlo completamente, pero no está desplazada, dice. Y eso tipo Minerva, ni hablar. Le va a poner una Minerva o una fractura de clavícula. Vendaje en 8, una alternativa. Pero con un cabestrillo puede ser suficiente. Mujer de 80 años llega a consulta con dolor postraumático de hombro. Derecho. Y limitación del movimiento. Examen brazo con hematoma en cara interna del tercio superior y cierta angulación. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Una paciente adulta mayor con dolor en el hombro, un hematoma en el brazo, o tiene una fractura a nivel de húmero proximal o tiene una luxofractura. Dependiendo si tiene o no charretera o no, podríamos determinar un poquito más. Entonces, en este caso la respuesta es la E. 127. Varón de 45 años pierde equilibrio y cae sobre el hombro derecho. Presenta intenso dolor y crujido a nivel del hombro derecho. La radiografía muestra una fractura a nivel del cuello anatómico de húmero derecho con desplazamiento. Entonces, estamos hablando de un paciente joven que tiene una fractura de cuello del húmero con desplazamiento. Entonces, el principio es reducir y estabilizar. Buscamos esa alternativa. Cabestrillo, no, porque está desplazada. Vendaje en 8, tampoco. Tratamiento quirúrgico. Este es. ¿En qué hueso del miembro superior son más frecuentes las fracturas? Es en el radio. ¿Cuál es el tratamiento de la fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? Ya habíamos hablado. Esta es una pregunta repetida también. ¿Cuál sería? ¿Fractura que no compromete la articulación y que no está desplazada? Simplemente inmovilización. ¿Por qué? Porque la fractura no está desplazada, no requiere una reducción. Las fracturas cuando están desplazadas requieren una reducción. Y después se puede hacer un tratamiento conservador con yeso o tratamiento quirúrgico y estabilización. Pero en este caso es una fractura no desplazada. Entonces, solamente necesita una inmovilización para que consolide. En la fractura de Montella, estos son epónimos que se relacionan mucho con los exámenes. La fractura de Montella es una fractura del tercio proximal del cúbito y una luxación de la cabeza radial. Esto es importante, hay que aprenderlo prácticamente de memoria. Luxación de la cabeza radial con una fractura del tercio proximal del cúbito. Caso clínico. 131. Paciente con antecedente de caída sobre la mano. Quien presenta como dato al examen clínico dolor marcado en la tabaquera anatómica. Dolor en la tabaquera anatómica después de una caída. ¿Qué cosa puede ser? Fractura a nivel de... Ese es bien típico. El escafoides. Vienen varias preguntas en el escafoides. ¿Cuál es el hueso que más pseudoartrosis tiene? ¿Cuál es el hueso que tiene una circulación especial en el hueso del carpo? El escafoides. Y lesión a nivel de la tabaquera anatómica. Varón ebrio de 50 años. Sufre accidente automovilístico. Presenta retención urinaria y uretrorragia. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es clásico, ¿no? Retención urinaria y sangrado a través de la uretra. Una luxación de cadera. No tiene nada que ver. Es una lesión intrapélvica. Traumatismo renal. Un poco más difícil. Fractura de cadera. No. No tendría por qué haber compromiso del aparato urinario. Una fractura de pelvis es lo más probable. 133. ¿Cuál es el hueso fracturado que con mayor frecuencia presenta pseudoartrosis? Acá debería decir cuál es el hueso largo. ¿Cuál es el hueso largo fracturado que con mayor frecuencia presenta pseudoartrosis? La respuesta es la tibia. En segundo lugar es el fémur. En tercer lugar es el húmero. Porque si fuera solamente la pregunta cuál es el hueso que con mayor frecuencia presenta pseudoartrosis, la respuesta sería el escafoides. Varón de 30 años con fractura aislada, simple, cerrada, estable de tibia. Paciente joven, fractura aislada, simple, cerrada, estable de tibia. Ya habíamos hablado sobre esto también. Método de tratamiento a seguir, una fractura en la tibia, en diáfisis. Placa y tornillos, es en diáfisis, recuerden. ¿Sí? ¿No? No. Placa y tornillos para metáfisis. Muslopedio de hueso, no. Enclavado endomedular es la respuesta. Fijación externa, generalmente fracturas expuestas. Acá es controversial. Miren, ¿por qué da la respuesta la B? Porque es una fractura simple, cerrada, estable de tibia. Sin embargo, para términos del examen, la respuesta es la B, que le coloca un yeso muslopedio. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en la práctica, a un paciente joven que tiene una fractura aislada simple, le hacemos un enclavado. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la cirugía, el paciente puede caminar. Entonces, tiene una recuperación rápida. Sin embargo, para términos de examen, la respuesta en este caso sería un yeso muslopedio. ¿Ok? ¿Ok? En una fractura de tobillo, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? La fractura de tobillo es muy frecuente. Lo primero que hay que hacerle es darle algo para el dolor e inmovilizar el tobillo. Entonces, busquemos esa alternativa. Tracción cuténea. No es necesario hacer una tracción. Un vendaje elástico tampoco no. Una férula y eso. Esta es la alternativa. Compresas calientes ni hablar. Nada caliente en lesiones agudas. Siempre lo primero que tienen que hacer son frío, hielo, en cualquier lesión. Puede ser luxación, fractura, desgarro muscular, esguince. Siempre el hielo es lo primero. ¿Ok? Recuerden el RICE, inmovilización, hielo, antiinflamatorios, frotaciones, ni hablar. Si le van a aplicar algún antiinflamatorio, que se lo apliquen localmente, pero no colocarlo con fricción. 137. ¿En cuál de las siguientes fracturas es menos probable sufrir una necrosis avascular tras la misma? Entonces, tenemos fractura del cuello del astrágalo. Sí, porque el astrágalo en el pie es un hueso difícil, de difícil consolidación por el tipo de circulación que tiene. Fractura subcapital. También puede producir una necrosis avascular. Fractura de escafoides carpiano. También. Fractura de sustentáculo onctali. Esa es. Y fractura de tipo 2 de la cabeza radial. Todas esas sí pueden, pueden, tienen esa característica de tener una circulación, producirse de una artrosis con más frecuencia o una necrosis avascular. La fractura del apófisis odontoides se debe con mayor frecuencia a fuerzas de flexión. Odontoides es con fuerzas de flexión. ¿Cuál es la fractura más grave de la columna vertebral? La más grave es la que se produce por distracción porque destruye la vértebra completamente y puede lesionar el canal medular. Y cuál de los siguientes signos y síntomas se presenta en forma tardía en el síndrome compartimental. También habíamos hablado de esto, es una pregunta muy, muy frecuente. En forma tardía es pérdida de pulsos distales. La palidez, el adormecimiento, la tensión excesiva del miembro afectado, dolor intenso pasivo referido al estiramiento de los músculos son síntomas tempranos. Cuando ya hay pulsos, entonces definitivamente este paciente va a tener una secuela. Muy bien, repasen. Que son cosas a veces fáciles, lo más complicado es el tema de los epónimos. El resto es un poco de raciocinio al momento de hacerlas, lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta, a veces dice, ¿qué característica no es? Excepto, entonces ahí como que les ponen un poquito de trampa y eso también les ayuda a poder resolver la pregunta. Y hay muchas cosas que se repiten como han visto. Muy bien, buena suerte en el examen muchachos.